Este año fuimos también elegidos para hacerse de la décimo tercera convención de autoridades deportivas que es todas las máximas autoridades del deporte de cada provincia, o sea los secretarios, ministros y subsecretarios junto con Nación, que es el Colo Macaíste, Javier Macaíste, el secretario de Nación donde justamente a cada dos meses se plantea un debate sobre lo que tiene que ver el desarrollo deportivo sobre las disponibilidades deportivas, sobre becas deportivas, sobre un montón de cuestiones y tiene que ver con la planificación anual del deporte argentino y de cada provincia así que entre el día 2 y 3 de abril seremos C también de ese encuentro que es muy importante porque es también mostrar lo que es la provincia, mostrar lo que es el desarrollo interno y real de nuestra Secretaría de Deporte, lo que el gobierno provincial por intermedio de nuestra gobernadora y la Secretaría General realmente el aporte se hace en el deporte y poder también llevar algunas cuestiones en conjunto con Nación lo que tiene que ver con algunos subsidios para desarrollo, tanto sea del deporte como de algún espacio deportivo. Y por último consultarlo acerca de también Ushuaia como sede, en realidad como interviniente en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2020 bueno, cuéntenos cuál va a ser el rol de la ciudad. Sí, eso es un... también tenemos reunidos ya desde diciembre del año pasado con la gente del Comité Olímpico Argentino y del Comité Olímpico Internacional donde bueno, siendo Buenos Aires 2018 sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud bueno, la antorcha tiene que recorrer el país y bueno, Ushuaia fue también elegida por lo que viene desarrollando con el deporte, esto de haber tenido partidos de rabia internacional de haber presentado una copa de lo que fue la ACTC, de los Juegos Patagónicos de lo que es este año los Juegos Argentinos de Invierno bueno, el COA y el COI confían en que Tierra del Fuego también tiene que ser parte de algo histórico para el país y sin duda algo histórico para la provincia que la antorcha olímpica recorra un kilómetro que es lo que recorre en toda parte del mundo donde bueno, vamos a ser parte de una fiesta a nivel mundial una fiesta a nivel nacional y que Tierra del Fuego también pueda tener eso acá es importantísimo así que estamos ya articulando y trabajando fuertemente para que ojalá podamos hacer una apertura o cierre de este recorrido de la antorcha para los Juegos Olímpicos de Buenos Aires 2018 ¿Llevan a estar involucrados deportistas locales? Va a haber deportistas locales, deportistas nacionales sabemos que eso es una agenda que la maneja el Comité Olímpico Internacional porque la antorcha saldría desde lo que es Grecia, es un protocolo que hay que respetar y en función del Comité Olímpico Internacional más el Comité Argentino ahí es donde bueno, se lleva adelante con algunos deportistas locales que nosotros ya hemos estado hablando de quienes serían las figuras para llevar esa antorcha pero también piden algún ciudadano que no haya sido deportista o sea, tiene varios requisitos que hay que articularlo con el Comité Olímpico que es el que lleva el evento adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!